Hablaremos hoy de rechazos amorosos. Yo soy especialista. Es, yo también. Me han rechazado las mujeres más hermosas de Buenos Aires. Eso es bárbaro. Las mujeres más hermosas de Buenos Aires me han escupido en la cara. Eso es genial. Pero yo prefiero fracasar con la reina del corzo y no anotarme triunfos fáciles con vecinas jamonas. Pero la lista de los rechazos célebres se parece mucho también a la lista de las grandes conquistas. Sí. Está protagonizada por las mismas personas. Bueno, hablaremos de rechazos amorosos principalmente en la antigua Grecia. Pero hay otros también. Acá este amigo, que no se debe llamar así, Citarón, que era un rey de platea, era un joven de gran belleza, enamoraba a todas las mujeres de su reino. Incluso a ninfas y divinidades. No solo mujeres normales, sino diosas y semidiosas también. Un día lo vio una tal Tisífone. Y también se enamoró de este rey de platea. Muy pronto supe el rey que estaba en problemas, porque Tisífone era una de las eríneas. Las eríneas eran unas divinidades más bien violentas que se acreditaban leyes propias. No pertenecían al escalafón olímpico y el propio príncipe del Olimpo, Zeus, debía obedecerlas. Su aspecto era el de genios alados, con serpientes mezcladas en el pelo. Parece que juzgaban a sus víctimas. En realidad, su tarea principal estaba destinada al tormento de los homicidas. Cuando alguien hacía sonar un tipo, las eríneas lo atormentaban. Eran las divinidades del remordimiento y eran convenientemente tres. Como casi todos los grupos de mujeres temibles de Grecia y con sus hijas posteriores. Las Nornas, las Moiras, las Horas, las Graias, etc. Ahora bien, en el momento en que esta chica, Tisífona, esta chica, este monstruo, quiso amar a Citarón, este naturalmente la despreció. Se le vino encima a la mina con los pelos como serpientes. Ahí, medio volando con un vuelo gallináceo, qué sé yo, ahí con la boca medio abierta. Y Citarón la rechazó violentamente. Dijo, rajada, acá. La divinidad no lo persiguió ni sostuvo ninguna maldición. Pero en cambio, convirtió un pelo de Citarón, de los muchos que tenía, un pelo solo, en serpiente. Esta serpiente lo mordió y le causó la muerte. ¡Upa! Hay que tener mala suerte que justo te muerda el pelo que es serpiente. Hay tantos pelos como tenés. Pues te muerde un pelo como este que tengo yo acá, ¿ven amigas? No hace nada. No te hace nada. Te muerde el pelo que es al mismo tiempo una serpiente y sonaste. Hay personas que tenían un solo pelo distinto a los otros. Recuerdo a Niso, el rey de Mégara. Niso, el rey de Mégara tenía, y esto era un don que le habían dado los dioses, entre tantos pelos, uno, que era de oro, pero que era un pelo que además lo fortalecía y lo hacía invencible en la batalla. Ahora bien, se decía que si alguien le cortaba ese pelo, ¡chao! Le moría o palmaba en la batalla. Y entonces, la hija de Niso, el rey de Mégara, que se llamaba Esila, se enamoró de un enemigo del rey Niso de Mégara, que era nada menos que Minos, el rey de Creta, que estaba sitiando la fortaleza de Mégara donde reinaba Niso. Y se le presentó en el campamento de los sitiadores, porque parece que desde la ventana de su palacio, Esila relojeaba a los sitiadores y se enamoró de Minos. Y se le presentó en el campamento y le dijo, eh... Tengo el secreto. Tengo, si me amas, le daré un pelo de mi padre. Niso ya sabía la leyenda, la sabían todas. Y se, no sé, le dijo, intencionalmente, le dijo Minos, no será el pelo en el que estoy pensando. Y... Sí, dijo. Pero, no es que se lo vaya a cortar, lo traigo acá a la mano. Y le dio el pelo de padre. ¿Lo tenía ahí? Sí, y ya lo había mandado al palacio. Porque al cortarle ese pelo el padre crepó. Y, pues Minos... Linda hija, ¿eh? Claro, conquistó la ciudad y cuando la mina le dijo, bueno, ahora me iré contigo a Atenas para buscar a tu hijo, que yo... No, dijo la mina, ahora, dijo menos, ahora te mataré porque es el destino que merece nuestro traidor. Así que esa es una enseñanza para las hijas que escuchan este programa, particularmente aquellas cuyo padre tiene un pelo de oro que lo sostiene invulnerable en la batalla y se pone de novia justo con el de enfrente que lo tiene... entre seca y seca. Bueno, pero este era un pelo que no tenía que ver... No, tiene razón, estábamos hablando... Estábamos hablando en Citerón que tenía un pelo que era serpiente y... que se convirtió en serpiente en virtud del rechazo amoroso de Citerón. Otro rechazo. Nicea era una náyade ninfas del agua, ¿no? Seres femeninos dotados de una gran longevidad. Con frecuencia las náyades curaban a los enfermos. Venía un tipo fulero, bebía en la fuente donde andaban las náyades o se bañaban en ellas buscando curación. Pero las náyades entrañaban un peligro. Muchas veces quien las veía quedaba poseído por ellas y atacado de enajenación mental. Nicea era... era rebelde. La ninfa Nicea era rebelde al amor. Eludía a todos los enamorados. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Un día un pastor llamado Himno ¡qué lindo nombre, eh! Intentó seducirla pero no recibió más que desdenes. Como no se resignaba, veo como son los pastores de Frigia, ¿no? Seguidores como el burro, insistidores como el burro. Bueno, ni sea cansada de esta insistencia, ¡lo mató! Y puede decir ¿qué te cuesta, ¿qué te cuesta? ¡pum! Lo mató. Eros, dios del amor, un dios menor del amor, pero dios del amor, indignado por la actitud de Nicea, inspiró en Dioniso, el dios del vino y del desenfreno, un gran amor por Nicea, pensando, a Dioniso no lo vas a poder rechazar. todos sabían que era difícil rechazar a este dios que rara vez fallaba en sus intentos amorosos. Pero Nicea también lo rechazó a Dioniso y lo amenazó con sus flechas. Dioniso, tranquilo, transformó en vino el agua de la fuente de Nicea y la ninfa, la naya desemborrachó y cuando estaba completamente encurda, sí, entendí, la amo. Ya cuando lo vio medio que se tambaleaba, Sobrador vino, revoleando el llavero. ¿Por qué no tomás un vasito a madera? Y así, Eros, el dios del amor, quedó satisfecho al sepultar con aquella unión antiguos rechazos de Nicea. Otro, Ovidio, en las metamorfosis, este libro maravilloso, refiere una historia sucedida en Roma a una dama llamada Ana Perena. Era una diosa menor, ¿no? Venerada en un bosque sagrado al norte de Roma, en la vía Flaminia. Era representada la diosa con el aspecto de una anciana. Bien. Había sido elegida por Marte, el dios Marte, como mediadora entre él y Minerva. Marte amaba a Minerva, pero Minerva se resistía a sus solicitudes porque era una diosa virginal. Marte entonces le confió a esta dama, que era una anciana, una señora mayor, le confió el papel de Celestina y debía ayudar de cualquier modo al dios para su conquista. Bueno, Ana Perena supo que se le confiaba una tarea imposible, Minerva era muy difícil de seducir. entonces entretuvo a Marte con palabras engañosas, como hacen las Celestinas, ella está con vos, qué sé yo, a saber, ella en este momento está pensando, esas cosas. Le dio esperanzas y finalmente le dio una cita nocturna a Marte y se esperaba en lo más oscuro del bosque y en vez de llevar a Minerva fue ella. Y el final de esta historia hay dos versiones del final de esta historia. Algunos mitógrafos dicen que cuando Ana levantó el velo que cubrió su rostro Marte la reconoció y salió rajando. Y otros explican que en la oscuridad Marte creyó satisfacer sus deseos de encontrarse con la que amaba y eso me gusta más. Y creo que sucede cada día en la oscuridad nos parece que estamos con la que amamos y por ahí andás a ver con quién estamos. Con qué Ana Perena estamos. Pero ¿y a quién le interesa prender la luz en este caso? Fíjame que si yo creo es Minerva la que yo creo que es Minerva. ¿Qué me importa si después una vez prendidas las luces y corridos los velos se descubre que no? No, no importa. No quiero descubrir eso. Bien. Ese es el amor. Ese es el amor. No, otra cosa. Creer que Ana Perena es Minerva. Ese es el amor. ¿Qué es el amor, alumno? ¿Qué? Respuesta. Es creer que Ana Perena es Minerva. Muy bien. Tiene un 9. ¿Por qué un 9 y no un 10? Ahora tiene un 8. Para que vaya comprendiendo. ¿Por qué un 8? Siete. El Rubén Carrasco daba clase, daba lección de música en segundo año. Rubén Carrasco. Juan Sebastián Bach, profesora, señora de la venia. Bach. Rubén Carrasco con cierta perplejidad. Juan Sebastián Bach, profesora de la venia. Bach. Carrasco. Juan Sebastián Bach, la venia. Bach. Carrasco. Juan Sebastián Bach, la venia. Cero. No le iba anunciando la voz. Directamente. Yo tenía un profesor de dibujo breve nota al pie que también decía ¿le gusta lo que hice? Si uno le preguntaba no me pregunten si me gusta, no me gusta, me parece horrible, me parece un asco, pero tiene un 10. ¿Por qué es lo que pedí? Todos teníamos 10. Era mucho más sensata la profesora de la venia. Se advertía cuál era su intención. Bueno, pero volvamos a estos desengaños amorosos o rechazos. Aparece en los mitos romanos Lara, que era una linfa del Lazio. Parece que Júpiter, ya cambiamos los nombres de los dioses. Júpiter no es otro que Zeus. La reciente Minerva no es otra que Pallas Atenea. Marte no es otro que Ares, el dios de la guerra. Acá Júpiter se enamoró de una ninfa que se llamaba Tisuturna, pero él se enamoró igual. Y sí, bueno, qué importante. Ahora bien, ella intentaba huir del dios por todos los medios. Lo veía venir, me dio un calzoncillo y salía corriendo. Desesperado, Júpiter reunió a todas las ninfas del país para que lo ayudaran en sus amores. Y fue el propio Júpiter el que expuso el plan. Las ninfas debían retener a Tisuturna e impedirle alejarse cuando él apareciera. Un plan que no necesitaba una convocatoria tan amplia. Un plan que estar alcanzó tres o cuatro personas. Tres o cuatro forzudos, patos vica y se acabó. No es un plan hijo de la inteligencia de un dios. Todas aceptaron el pedido, pero Lara, que estaba entre las conjuradas, fue y le contó a Tisuturna acerca de las intenciones de Júpiter y una vez más la ninfa logró eludir el acoso del dios. Pero a Lara no le fue bien por buchona. Júpiter enojado le arrancó la lengua y se la entregó a Mercurio para que la llevara a los infiernos. A Lara, no a la lengua, me imagino. claro, claro. Y le arrancó la lengua y se la entregó a Mercurio. ¿y qué hace que le hagan otro que Hermes? No, a Lara le entregó, ¿no? Allí pasó a ser Lara la ninfa de las aguas en el reino de los muertos. Por el camino al infierno, Mercurio la atropelló. La atropelló, viendo que como ella no decía nada, siguió adelante. de estos amores nacieron dos hijos, nada menos que los dioses Lares, hijos de Lara. Última historia. Carna, qué lindo nombre, y ahí viene el deseo carnal. Carna era una ninfa, sí, ya nos vamos, que vivía en el lugar donde más tarde se alzaría a Roma. había hecho voto de virginidad. Algunos votan muy mal. Y siempre desaparecía en el bosque. Un día se enamoró de ella Jano, el dios de las dos caras. Una cara miraba para adelante y la otra para atrás. Al acercarse a ella, Carna quiso engañarlo, pero Jano la descubrió en el momento que se escondía detrás de una piedra de una piedra y pudo unírsele. Unírsela. Unírsele. Se le, sí. Y le dio como premio a ese comercio carnal el poder para ausentar los maleficios de las casas. Todo esto, lindas historias de rechazo, se lo contamos al discotecario que inmediatamente el discotecario es un poco insensivo. Le dio un coño que decía Secreto de Amor. Un vals que tiene lejanamente que ver con él. Muy lejanamente. Sí, muy lejanamente porque dice un secreto. Escucharemos este precioso vals que le va a gustar mucho a Leo en la voz de Charlo.